Yo soy de Villa Urquiza, nací en Villa Urquiza y desde muy chiquitita siempre tuve esta vocación de ser artista. El barrio para mí fue muy importante porque me vio nacer y me vio nacer como artista también. Ahí di mis primeros pasos, ahí me empecé a formar. Para mí es muy importante la esencia, para mí es muy importante la familia y también fueron importantes mis comienzos. Entonces ahí empezó la artista en Villa Urquiza desde muy chiquitita hasta llegar a ser quien soy hoy. Tengo la suerte de poder tener muchas escuelas donde albergan a muchísimos talentos, muchos de Urquiza a los que les doy la bienvenida y de todo el país. Así que gracias a todos por confiar en mis escuelas. Ya tengo 16, hace 21 años que estamos formando artistas. Gracias. Gracias.